¿En la sede esta de los... de la noche eterna? Ah... Ahí puede ir Los Junkies del Mana, que ya se importa algo, porque ha venido aquí... Ya, 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 para allá que voy ¿Critu? Dígame... ¿Pero seguro que sí o estás seguro? Ya te dije, tío, que estoy... estoy dubitativo ahora, eh El KD, que está todo curioso, a ver de qué estamos hablando, eh Y yo, Diego, están preparando un botín o algo Lo tienes todo friku, te podemos empujar, a mí me vas a decir que... Ahí estoy, ahí estoy, sí Lleva la moneda, eh ¡Hostia! ¡No puede ser! De esta manera, cuando estaba en el ECR, me ha asistido a uno de Soda Que si me interesaba ir a Miki, te pongo yo a Sosanos y los colores Pero no te molestes Acabo de ver en la de inmediato, a ver si has pillado todo su juego Tienes que hablar conmigo, que tienes cláusula Tienes que hablar conmigo, que tienes cláusula ¿Estás preocupado? Eh... Sí, dale No, no lo puedes tener ¿Para gasto la moneda, para los primeros no o no? No, para los primeros no ¿Para los últimos no, Diego, Diego? Para el San de Uldan, aún te faltan cosas por ahí No Igual te puede faltar de los primeros que de los últimos A mí del último no me vale nada ¿No? ¿Ahora mismo en heroico? No sé si me falta algo, claro No me pongo que sale porjado No me pongo que sale porjado Sí, es más que nada Ahí, ahí, ahí Es el heroico, pero quiero que me salga porjado No, a San está entrando también Vamos a esperar un poquito y le invocamos ¿Está limpio ya el beso? Sí, estamos delante a... Deja el mal ¿Qué sentía? El pastel del forjado y con piedra ¿Estáis en piedra, Q? Sí, Friku, sí No os veo Piedra con terrazas y con marifón No os veo Arsene, está entrando a la velocidad de la luz, no me imagino ¿Quién acaba de preguntar tú, Arsene, eso? No lo conoce ¿Habéis visto ya el vídeo de Mítico o qué? Claro 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 que no Básicamente es el vídeo de Mítico Solo que las escamas que tira son de colores y cada una hace un daño distinto a la raíz dependiendo de qué circunstancias Muy bien, Baelor, cómo lo pidas Vamos, que vamos a huipear como perras No, porque cuando salgan los escorpiones Los cogeremos donde están Ah, guay, eso es mejor para mí, ¿no? Voy a hacer más DPS Por ejemplo, si están aquí, si salen los que están aquí En vez de cogerlos y ponernos aquí cerca del boss, los tanquearé aquí Entonces el verde cuando muera, el resto sí que se puede meter dentro No tenemos pegatinas en el suelo Ah, bueno, si salen más verdes que ponen charcos de estos de tal Pero es que las escamas que suelta el boss, también las hay verdes y también te ponen charcos de ácido Pero podrían ser rojas y te reverbera cuando hace la habilidad esa que hace el golpe del suelo Entonces se multiplican, es como, como estés entre tres, te revienta Y luego están las azules, que no me acordé ya que hacían Porque ya, esas neuronas, las dos que tengo ya, no las pagaba esto para tanto Las azules hacen exactamente lo mismo que en heroico Es decir, nada Bueno, miento, cuando caen hace mucho más grande Joder, no os veo, chaval, flipa ¿Te has puesto las gafas, flico? Sabes que están en el boss, ¿no? Voy a entrar ¡Arten! ¿Está por ahí ya, Arten? Estoy cargando la pantalla ¿Puedo esperarte aquí la piedra, o no? Tengo la piedra a dar propuesta, o sea, puedo ir Está todo limpio ya, estaba para darle al boss Por eso, espero, te invoco rápido y vamos Está a un 70% la barra Ya estoy dentro Ya estoy dentro No, 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 no No, 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 no... Vamos para entrar Ahora ya cuando acabe Madrid voy a que venga el test Estar a punto Oye que somos tres castles nada más, que bien Están todos los castles en Madrid, se ve que... Se le mola Estar a punto Estar a punto Estar a punto Estar a punto Yo creo que ha terminado, eh, porque estoy escuchando aquí petardos. Ya va a terminar, hombre, que lo estoy viendo ya. Quedan 20 minutos. Ya, vamos a Scorpion, ¿no? Sí, venga, más rápido, más rápido. Sí, me estoy cambiando el talento. Vale, ya está. Vale, aquí explico así el apelito para Duque. Básicamente hago dos grupos para que así el boss se gire hacia un lado. Y nada, el boss trae el centro y ya lo has tirado pues ya sabéis cómo va. Sí, yo lo tiro a casi todo. Lo único que llevo es que llevo otra idea. Un huevo ya. Vale, pues el grupo, el grupo 3 mismo en azul y el grupo 4 en verde. O sea, yo tenía un colega que jugaba a WoW se llamaba Duque, pero yo era de Minahonda, no Vexo. Yo creo que todos mis personajes se llaman Duque y también tengo algunos en Minahonda. No, pero no eres mi colega. No, supongo. Sabía que soy tu colega o no, pero me refiero que yo tengo 11 personajes. Pues de 8 se llaman Duque. Sí, tienes un pala también, ¿no? Que se llama Duque, creo. Sí, un pala, un mago. Tengo al caza, al brujo. Tengo a Pau. ¿Mancen estás? Sí, verdad. ¿Estás afuera, WoW? Vale, estoy entrando, sí. Uy, macho. Ya estoy dentro. O sea, menos pero tanto, gente, ¿eh? Empezar a ver a los bosses. Pues para el chaco. He vendido 36% por los vaga a un vendedor. Por la cara, sin darme cuenta. Tío, la busco y no la tenía. ¿Necesitas? Yo tengo. No, no, me he hecho. Pero que tenía 36% y lo he vendido sin darme cuenta. ¡Budada! O vete a la cuenta e intenta recuperarlas. A ver, ya ve. Eso no es nada, son dos. No, 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 no. vamos rápido, el loteo rápido y todo rápido me pillo, me cago en tres segundos, esconderos 5 atento para lejos 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 atento para lejos atento para lejos 5 atento para lejos 5 atento para lejos 5 atento para lejos 5 5 atento para lejos 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 Me pone 26 segundos más rápido O sea, a mí se me ha hecho largo Hinchando el DPS en lugar de darle al truimos ahí Ha caído bien, ha caído Ha sido más rápido, ¿eh? ¿Dónde está el chino? Aquí hay Si no quieres algo, no hay chino O sea, el chino chino Si no quieres algo tú Está en botín personal Si no quieres algo de lo que salga Se lo das a Chinatron Vale Yo tengo un collar, ¿eh? Pero no encuentro el chino En las escaleras No encuentro el chino, o sea, que no Mira el minimapa, cabrón Como no lo encuentro, pues Solo hay un punto verde ahí Verde neón Hasta aquí el puto botes Un cuello, tío No sé, no cuantos millones Pero tío, vamos dándonos las minimas O sea, lo que sea O sea, lo que tengo cuenta, igual Los guantes de tela Ah, pero si no hay ningún... No hay telas ¿No hay telas? ¿El tú qué? Para romper ¿Y tú qué, tío? No tengo yo ¿A quién te quieres que la has oído? Uno de acianto Pues nada A ti no te va a caer un tela No, pero me mejora la bolsa de oro Como aplique Y no está mono tampoco ¿Quién más rompe? Ah, dándolo Sí Levanta el sopa No te rompo todo muy bajo Ah, dándolo se le vende que es con boleto, lo vende ¿Y qué tal va a este? No me la ha dado Oh, a pegarle Una chapa que te cagas ahí, mamá Seis milloncetes Buah, se me ha doblado Oh, oh, más el de doce Oh, oh, oh Verdas, mira, mira Verdas Yo después de este boss Voy a tener que salir un momento, eh A la serie de clases Sí, sí A la serie de clases Ah, que te falta asumirte el puntillo ese Eh, pero Nando, no has cogido la movida No me ha lanzado Cuando iba a darte Pum Después Cuidado en el guapo combo A ver, dados para el collar Collar, golpe crítico, celeridad Un agua apartado, ¿no? Las tres alunadas en la puerta Hay que acabar con esa monstruosidad ¡Suscríbete! Situó al lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos a punto de echarle ya, ¿no, señor? Sí, no, 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 no. Ya está a sustentar el total. Pues claro, si es que vamos a mucho grado. No se hace nada, ¿eh, ya? No me callo el collar, Juan. Cuidado, cuidado. ¡Oh! Pero no me vale. Ahí está, ahí está. Esa me falta en la vida. Qué bonito, pero... Joder, mierda. ¿Tú solo quieres, Itikus? El de tanque este que me has llevado, no. Nada, ¿verdad? El del crítico ese, como. Un plan a un teléfono. Buena suerte, Héroes. Lo que yo tengo es... Hostia, ahora iba a comer si hay, me lo he puesto. No, por cinco puntos. No me merece la pena. Yo no lo voy a... No lo voy a poner. Y... Es que, es que, es que, es que... Eso le vale a ti o a mí. El que tengo yo, que es cinco puntos menos, tiene velocidad y tiene un hueco. O sea, no. Y Mini, para ti de tanque ese, ¿cómo lo ves? Es el que uso, pero... No sé si habrá mejores a mí. Pues es 8.90, ¿tienes el mismo? 8.85, tampoco cambian mucho. No sé, tiene juego de la china. Llega los 10, 6 locatones. Algo para los pantalones. Vamos con los face y todo. Hostia, qué bueno. Vamos de lujo. Ahí quiere los pantalones. A ver. No, por qué no lo ves, tío. Vamos de limpiar, no. Hostia, aquí. Vamos para Valorio. Para Valorio que se va, a ver si se hace, los off-tanques, off-tanques. A ver si te sube, cógetelo. Pues tira, parven. Porque luego no quede nadie. Que no, no, no. A mí no me vale. Por 5 puntos, es que mira. Ya tengo este. Ha sido en plan 8.95. Ya, es que se tiene gemas y velocidad. Solo con la gema y no. El maestro ha vuelto y hay que tenerlo todo recogido. Es que yo lo teo pocas cosas, pero cuando lo teo... Lo teo bien, ¿no? Como... Como este. Le produjo un juego bueno a ese recado. Otra vez, venga. Que se va a encargar de los festines. La la la. Pues, cerro yo. Estoy yo sacerdoto aquí, eh, tí. Pab. Ah, voy yo. Voy yo. Voy yo. ¿Rodin Freak, Wipeke? Jodería. No, 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 pero ya terminas a clasificar eso. Nando, no rompan las cosas hasta que no acabe la raid. O hasta dentro de dos o tres bosses por ahí. Ya has roto una, pero bueno. Ya, pero no pasa nada, pero pa... Pues, no tienes costumbre, no te lo había dicho nunca. A ver, no rompas que siempre hay alguno que se le duvida. Siempre hay algún empanado. No me miro a nadie, eh. Bueno, aquí tampoco tengo mucho que explicar, porque en este board no tiene nada. Si te pilla el rayo te mueres, si no, no. Ya lo hay, claro que yo. A ver el Freak, Wipeke, si sobrevive. Voy, mira, solo por vencírmelo. Lo voy a inventar, ¿no? No, voy a hacerlo en plan pro otra vez. Freak y yo a morir como siempre, porque pillamos las bombas y el rollo. No, pero no palmo por eso, ¿eh? Palmo por hacer el colegado por ahí. Mira lo que has tenido, o sea. Hay muchas maneras. ¿Era de pool? No, para ti. No, para abajo. Sí, el doble era de pool. Sí, de verdad. Porque... Charlo, valero. Oye. Hay uno ya al fondo, todos al fondo. A ver, aquí hay tres firmas, ¿eh? Rinculo. ¿Qué es el control de ahí? El centro en tres segundos. ¿Vale? Uy. ¿Ves? ¿El tú has visto? Mira, ¿ves? ¿Viste o no viste? Levantáis a ganando, ahí sí tiene el recente, ¿no? Sí, sí. Bueno, salid del centro, no dejáis marcar ahora. Voy a coger yo este. Ya está. Y van a hacer lo que me gusta, no ir a rascarme los huevos por ahí. Voy a levantar a ganar. Y ya hace tartas, chicos. Apoyar a los huevos. Apoyar a los huevos por ahí, ¿eh? Que es importante. Vínculo ya a mí. Me encuentro en tres segundos. ¿Vale más? Mira, me voy a echar el avalorio. Con todos los huevos aquí, me hago. Me he... Me lo habéis quitado, chicos. Mira, lo cogió yo, lo cogió yo, pensaba que había que picarlo Bueno, es igual, es igual, yo me pongo sin él A todos los robots, si no, tú lo has pillado No, es igual, si yo suelo pillar también sin eso, los cojo también No, pasa de todo, esto se hace sin nada No hace nada de algo esto Esto no hace daño, no Mira, esto es muy bien ¿Quién es? ¿Soy al participar? Hay uno aquí donde estoy yo ¿Quién es? ¿Se llamó? Tres segundos al centro Vámonos ¿Puedo? Vámonos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Besides. Gracias. cały parte. HISPANOS alternativo. 4G 2,022. 5,022. 6,0624. 5,022. 5,022. 6,022. 9,24. 7,290. 1,230. 9,24. 9,24. 9,24. 10,25. 9,24. 8,24. 10,27. No, 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 no. Puntalo, puntalo, puntalo. O venís tres para ti. No, no. Sentas tú a Luna. ¿Vais a flotar? ¿Tienes todo el bot? Sí, lo tengo yo ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no do Nada para el pecho No, 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 no lado para el pecho Nadie quiere el pecho Si empezas a caer ese macho Se caerá más cocio Nadie quiere los guantes Yo tengo que ir un momentito a hacer una meada Ok ok Lini te va a dar los guantes Lini me está echando meada para que engreves Lini ha dicho que no Para el agarillo Wow no que tío con un círculo te lo doy Madre mía que triste No guardi hemos saltado a Cruzuz ahora vamos a correr vamos a tirar el primero al agua Nos saltamos al botánico ¿no? Botánico es el último Pues ve, lo único que necesito es algo de botánico lo saltamos Pues de gudan ¿no? Después de gudan es normal y todo Ya ves Bueno pues el tipo de la falla científico para joderte O ala O ala Ya te cogeré y sufrirás luego cabrón Que como me piquen no sabes con quien te estás picando Acabamos el tiempo Acabamos el tiempo Como se ponía otra vez el RECON que yo se la quitar no se como ponerlo Mostrar Recallar Barra mostrar o barra show Barra mostrar o barra show ni con barra mostrar ni con barra recont barra recont barra recont si lo estoy diciendo mal tiene como el primero recont vete a dos ex, primero barra recont y luego espacio mostrar Arten cuando te pegas la hostia no te vayas jajajaja yo no me he ido eh no se ha pegado el salto para traje lo he visto se ha cargado a sus colegas que poca vergüenza no se ha pegado el salto para traje no se ha pegado el salto para traje no se ha pegado el salto para traje he oido gente que usa el escada que dice que es mejor que el recont yo tengo el escada el detais ahora el que se lleva es el detais yo tengo el escada desde la lit y la verdad que va bien bien la ventaja que tiene es que puedes habilitar modulos y solo te quedas con los justos y asi no te consume tanto yo tengo el escada el detais el detais la verdad es que esta muy guau pero me dijo que que lo he probado ahi si que es mucho mejor que el escada me van a matar estoy solo aqui por uno abajo eh ya me dejais uno por uno que harai estoy que ahi asi que oye Qub te has fijado no es palmao espérate que aun no se ha acabado la fe espérate que ahora el signo se va a cobrarme se va a traer a 3 o 4 jajaja a ver voy haciendo grupos metelas adentro no tengas a ir jajaja si que pero yo no me los llevo de paseo como hacen los demas Vale, a ver Grupo 3 en azul Grupo 4 tanga Invelés en rojo Vale, este lo hacemos Pues como he dicho, cada uno Cada grupo en su marca Justo donde está la marca, vale Bien apegaditos al bolo O sea, nos falta justo en el box Pero vamos, en la marca, vamos Y así durante toda la primera fase larga Cuando empiece la serie O sea, mientras la primera fase Pues si te pones el debut ese Que tienes que apartar de la gente Pues te apartas y ya está Y luego vuelves a tu grupo Segunda fase Nos abrimos un poquito más Para así las manchas esas que va dejando Cuando te pone el debut que te haces unas manchas En el suelo, pues las va dejando en el exterior de la sala Y tercera fase Bueno, en la segunda fase también Cuando avise de alejaros del box, vale Cuanto más lejos del box menos años recibe Cuando haga la habilidad Y tercera fase Nos pondremos todos en calavera Esperaremos, bueno, le daremos al box Cuando salga el ad Yo el ad lo tanquearé justo detrás de calavera Más o menos aquí donde estoy ahora Y nada, le pegamos al ad Una vez caiga el ad Otra vez a calavera Heroísmo y pulga A la vera le he puesto que no tocaba Si supierais lo que hay más allá Llega nomás, ya que no llegaba esto de aquí ¿Qué grupo? El verde, el tanga está El pollo está molesto El pollo está molesto El pollo No, te pido No, te pido No, a lo que hay más allá Y desplegados No, a las espejas se alinean No, a las espejas se alinean Tu punto es mucho augurio be No, a las espejas se alinean Toda vez a felice y 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 esto no lo quiere nadie y 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 después de este interfase y 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